La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís impuso tres meses de medida de coerción contra dos jóvenes sólo identificados como Chongo y Costillita, acusados de asaltar a un menor y posteriormente secuestrarlo. A su salida del tribunal, los imputados que se encontraban prófugos de la justicia negaron las imputaciones en su contra. En tanto que el padre de la víctima saludó la decisión del tribunal. Sí, yo quedé muy agradecido aquí de la justicia, todavía se puede confiar en la justicia dominicana en virtud de que le dieron tres meses de medida de coerción porque era un menor de edad, o es un menor de edad, todavía tenía 13 años cuando fue atracado y a él lo despojaron de un celular de 45 pesos que yo le di para su merienda en la escuela y posteriormente fue secuestrado porque fue llevado a una casa y le pidieron una suma de dinero en virtud de que ellos entendían, conocían de que yo tenía un negocio y que tal vez podía satisfacer su llamado a que se le llevara una suma de dinero. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.